Si haces una pregunta escucha la respuesta, Pamela David recibió un durísimo cuestionamiento. ¿Qué es la respuesta? Simplemente porque la máxima figura de Telefe sigue generando pasiones muy intensas, y aunque cuenta con millones de fieles fanáticos, también hay críticos que la atacan siempre. Pamela David es, posiblemente, la más joven de la nueva camada de conductoras pero su inmensa popularidad en América Televisión ya genera críticas, algo lógico teniendo en cuenta, como decíamos anteriormente, que en Argentina el éxito no se perdona. Por eso, aprovechando las fotos que sube a sus redes sociales, muchos cibernautas aprovechan la ocasión para criticarla de manera durísima y ella, aunque debe leer esos hirientes comentarios, prefiere no responderlos. Fernando Fazi, no dejas hablar a nadie. Entrevistas y hablas más que el invitado y lo vivís cortándolo. ¡Cállate, estás insoportable! Punto. Elizabeth. Díaz. 108, su humildad que no tenés voz Pamela. Te haces la diva no saludas a nadie te escondes. De la gente jaja si nadie te reconoce igual. Ridicula. Juan. Punto. Centrado. Juan-Cruz-57, no te favorece nada esa foto. Punto. Punto. Centrado. Cane 3009, y la Virgen María está en Pamela a la tarde. Pregúntale qué va a hacer en la PSIADBSAS, el bueno xcu Hasta ahora no hizo nada y todo está peor. Jajajajaja justicia independiente. ¿Y los Panamá Papers? Signo de interrogación. Punto centrado Cardell-2112, buenas tardes Pamela, le podés preguntar a la GOV, Vidal, ¿usted no siente que debe renunciar?. Punto centrado Laura Pérez 25, ¿cómo te gusta traer a esta mugre de gente como la Vidal, que habla como si este gobierno fuera el mejor, mugre todos una mugre?. Punto centrado La U- con guión bajo ti, la carita de Edi de Marí y es una sinvergüenza se burla de todos. Punto centrado Karina guión bajo. Gómez, ¿cuás codás?. ¿Quién te ha visto y quién te ve?. Gargá a. Punto centrado Antonella Loise, por favor arroba pa me David, deja hablar a los invitados. Un besos. Cférez. Bajos. Un besos. Si haces una pregunta escúchalas, haz. Un besos. Un besos. ¡Suscríbete al canal!